Muy bien, estoy en este momento en Buenas Noches con el congustista Heriberto Benítez, quien el día de hoy aparece en varios diarios, pero en la República sale más grande con esta foto enorme, donde dice Procuraduría acusa a Benítez de amedrentar desde la Ucona a quien investigara a Rodolfo Orellana. Con esta, Buenas Noches. Buenas Noches, Augusto. Los cargos, esto tiene que ver con que la Procuraduría Anticorrupción ha decidido incluirlo en la acusación por lo que está mencionando, que usted es parte de la organización criminal dirigida por Rodolfo Orellana. Su primera reacción. Mire, es una denuncia temeraria y maliciosa, porque tiene como base hechos falsos. A mí me imputan supuestamente integrar una red criminal, ser uno de los cabecillas, sin ningún argumento, sin ningún indicio, sin ninguna base sólida. Por eso es que yo he dicho, leyendo el documento del Procurador, respetuosamente me atrevo a decir que él es un embustero. Es un mentiroso, porque está engañando al procurador, al señor Cristian Salas Beteta, es un embustero, y está induciendo error a la autoridad, porque él habla de que ha hecho una investigación y me pone a mí como que yo estuviera vinculado a una red de Rodolfo Orellana, vinculada a ANCAS, que yo tendría que ver con cartas fianzas, con cooperativas, que yo le habría presentado a funcionarios para que puedan tramitar obras públicas. Eso es totalmente falso. Yo no sé de dónde saca eso el Procurador. Bueno, la acusación lo que comprende en primer lugar es que usted es uno de los principales integrantes de la organización de Rodolfo Orellana. No es cierto, totalmente falso. La única vinculación que pude tener yo con él es cuando se fundó una ONG, Ucona. Ucona. Para que la gente sepa, Ucona es la Asociación Unidos contra el Lavado de Activos y el narcotráfico Ucona. Eso se creó en el año 2009. Se creó a finales del 2009 y funcionó en el 2010 bajo mi presidencia. Luego yo renuncié y me dediqué a mi labor política. ¿Por qué renunció? Porque salieron unas denuncias escandalosas en el programa Panorama que vinculaban a Rodolfo Orellana, a Benedito Jiménez con ciertos temas graves. Yo dije yo, ¿qué cosa tengo que hacer acá? Yo me retiré. Es más, Augusto, yo nunca he sido ni socio de la cooperativa COPEX, ni miembro de las empresas del señor Orellana, ni parte de su estudio jurídico, ni árbitro, ni he formado parte de sus laudos arbitrales, ni de sus cartas de fianza. No tengo absolutamente nada que ver con eso. Yo solamente estuve en Ucona un año, hicimos algunas denuncias porque no había... No, usted denunciaba porque justamente a Ucona lo que se le menciona es que fue creada para, lo que dice acá el titular de la República, amedrentar a todos aquellos que puedan ser un obstáculo para los actos de Orellana. Entonces usted acababa denunciando a una serie de personas, desde la procuradora Julia Príncipe, la denunciaba, o a cualquier persona que se acercaba por ahí, a Giovanni Paredes, a Pasos Holder, a todos ellos. No, la única denuncia que hubo fue un tema relacionado a Pasos Holder, es cierto, porque él tenía un proceso por lavado de activos, ya que había un informe de inteligencia de la policía que hacía presumir que su dinero provenía, ya que la madre de uno de sus hijos había sido capturada en las torres Limatambo, en las torres San Borja, creo, con 20 kilos de colidrato de cocaína y estaba presa. Entonces la información de inteligencia apuntaba a que ahí se lavaba dinero. Entonces le pedimos al fiscal que haga una investigación como lo haría cualquier ciudadano. En el caso de Giovanni Paredes, no recuerdo, de repente se le ha mencionado, pero no lo recuerdo en este momento. Sí, parece que usted también lo denunció a Giovanni Paredes. Que yo recuerde directamente, no he tenido nada que ver con Giovanni Paredes, pero si de repente ahí se mencionó, no tengo el documento a la mano, es probable, pero con él no he tenido ningún problema. Y en el caso de la procuradora Julia Príncipe, ella ha salido a un programa de televisión y ha dado a entender, dice, primero me denunció Jiménez, después me denunció Benítez y luego Orellana. Claro. De manera seguida, ahí está, pues. O sea, dando a entender como que todos nos hubiéramos puesto de acuerdo para ir contra ella por investigarlos. Y no es cierto. Bueno, pero visto desde afuera parecería que los tres... Oiga, yo también lo he visto. Porque si van en fila denunciando a Príncipe, Orellana, usted y Jiménez... Claro, yo veo eso y yo también por televisión decía, oiga, qué bárbaro, ¿qué hacía yo aliado con ellos? Esa es la pregunta, ¿qué hacía aliado con ellos? Porque uno cuando ve el documento que por el cual yo denuncié a Julia Príncipe, que se le puede llamar carta, oficio, denuncia, como quiera llamarlo, ese documento era porque el fiscal había archivado una denuncia de lavado de activos y ella no había apelado y había permitido que quede consentido. Y no era por un tema de Rodolfo Orellana ni de Víctor Jiménez. Yo nunca la denuncié a Julia Príncipe por investigar a Orellana, por investigar a Jiménez, por investigar a COPEX. Era por un caso vinculado a este señor Paso Holler que le hablé del tema de inteligencia que decían que él lavaba dinero porque su expareja estaba presa en el penal Santa Mónica por haberle encontrado 20 kilos de colinato de cocaína. Entonces, ¿usted quiere que yo me quede callado por un tema así? Ahora, que Paso Holler tenga juicios con el señor Orellana, que entre ellos tengan problemas de terrenos, ese no era mi tema. Yo no tenía por qué saberlo porque esos son pleitos personales del señor Orellana con él. ¿Esa es la respuesta que va a dar ante la Procuraduría y ante el Poder Judicial? Es la única que puedo decir porque es la verdad. Entonces, la Procuraduría del Príncipe suelta esa versión y cualquiera que escucha dice ¡Ah, miren pues, Benítez comprometido! Pero es que no se ve muy bien, ¿no? Porque si van en fila contra toda persona que se mete contra Orellana y van en fila Orellana, Jiménez y usted... Ahora, yo no sé por qué lo anunció Jiménez. Diga, porque le entra a cada uno por un flanco diferente. Bueno, pero distinto es a gusto que yo hubiera hecho la denuncia de usted por investigar a Orellana. ¡Ah, usted está defendiendo a Orellana! No, pero si ya sería demasiado simplón pues entrar así no tiene que entrar por algún resquicio de alguna cosa que se les vaya a cubrir. Pero ¿cuál es el resquicio? Si ahí se trataba de que el fiscal había archivado una denuncia contra Pazón Holder ¿qué tenía que hacer Orellana? O sea, yo no lo entiendo hasta ahora pero en fin, si quieren investigar que lo hagan porque se van a dar cuenta con la verdad. Es más, mire, yo he dicho y esto no tengo por qué negarlo la Procuraduría del Príncipe no es intocable. Si nadie comete un delito la pueden denunciar. Mire, la fiscal Parco que investigaba el caso Ecoteva en los medios de comunicación salió, dijo cuando Toledo declaró y declaró Eliancar la Procuraduría del Príncipe no estuvo presente. Y yo pregunto en la diligencia más importante para investigar Ecoteva y lavado de activos no está presente la Procuradora. ¿Qué sucedió? ¿Por qué no fue? Si alguien la denuncia van a decir ¡Uy, me quieren silenciar la mafia! No, yo no la he denunciado. Pero yo digo debería aclararse por qué no estuvo presente en la diligencia más importante. Y de repente ella va a decir que porque yo pregunto eso ¡Ah! Orellana le ha dicho Jiménez le ha dicho Copex le ha dicho La Carta Fianza le ha dicho ¡No puede eso! Ella no puede llevar todo a un tema personal Ella que investiga Orellana que investiga Jiménez ha investigado años A mí no me han encontrado nada porque no tengo nada a gusto. Lo van a investigar ahora También usted denunció al juez penal Edgar Vizcarra y al fiscal especializado Rodolfo Arellano No, no, no De ese fiscal creo que más bien ese fiscal Es lo que está incluido en la acusación que le van a hacer Se ha equivocado pues el problema porque ese fiscal Arellano creo que es ¿Ha leído el artículo? No, en internet lo he visto Pero mire Ese fiscal Arellano creo que más bien tenía un informe de inteligencia contra Paso Holder No sé Algo por ahí había pero yo no le doy la importancia al caso pero ahora que veo ya me veo que me están metiendo en redes y veo que a veces en la calle la gente me mira así como si yo fuera parte de una red porque es cierto con toda esta campaña que me han hecho he terminado pero golpeado el 100% pero yo estoy tranquilo porque no he actuado criminalmente no formo parte de ninguna acusación delictiva yo no he llevado como dicen algunos a Orellana a presentárselo a Álvarez para que compre funciones Es la otra parte Es la mentira Es la persona que conecta a Álvarez con Orellana Mentira Oiga Esos empresarios que presentaron la carta a fianza ellos deben decir ¿Cómo lograron la carta a fianza? Yo nunca me he acercado a ningún local de la región Angas a decirle Oiga, recomiendo a tal empresa Oiga, este es mi amigo Háganle a él Jamás Y eso lo pueden decir los propios funcionarios los empresarios porque si ellos dirían pues no, Benítez vino y me hizo esto Jamás Yo no tengo nada que ver con esa cooperativa ¿Se han caído a oficinas públicas a defender lo que estaba haciendo Álvarez en acciones del gobierno regional de Ancash? Las únicas que he ido es acá para reclamar que se dé el proyecto especial Chinecas el puerto para Ancash el aeropuerto internacional que era la PCM que era a producción ¿El Ministerio de Economía no ha ido para interceder por acciones que necesitaba Álvarez? La economía creo que he ido dos veces cuando necesitaban que le den la plata del canon porque tenían que hacer unas obras y también he ido al produce cuando venían los pescadores artesanales a reclamar porque necesitaban que los ayuden con un decreto supremo creo que después la ministra tuvo un enfrentamiento con el gobierno y terminó renunciando entonces ese es un tema que yo lo he apoyado porque como congresista me pedían que vaya a una reunión para solucionar problemas sociales eso es lo único que es pero después no he ido a pedir ningún favor especial ni a decir oye por si acaso tengo esta cooperativa ¿ha ido a más oficinas públicas o organismos reguladores para interceder por gestiones de Álvarez? nada ni de Álvarez ni de Orellana solo he ido a temas políticos cuando he sido electo parlamentario porque me pedían que acompañe y venían autoridades íbamos a ver situaciones de definir del gobierno regional pero yo no he ido a ver obras no he ido a preocupar por digamos por comités o por decir quién está detrás de tal obra cuánto cuesta nada yo no tengo nada que ver con eso pero mi nombre aparece involucrado y la verdad yo lo he denunciado al procurador Cristian Salas en mayo de este año cuando me involucró en una red criminal de Ancash y ahora he dicho que voy a ampliar la denuncia por este tema de Orellana porque yo no tengo nada que ver y aparezco como parte de una organización criminal usted ha dicho que ahora camina por la calle y siente algo raro porque lo que la gente a ver cómo se lo pongo para que suene elegante o de repente no tanto pero la gente cree que Álvarez está preso Orellana está prófugo y que usted no está o prófugo o en la cárcel porque tiene la inmunidad en el parlamento y eso no es cierto lo que pasa es que yo no estoy pero la gente lo identifica como que usted está en el mismo bote por eso yo lo que percibo es que la gente cree que yo me estoy salvando por ser congresista y en un momento yo pensé y dije si no fuera congresista tal vez me hubieran presentado con mi chaleco y me hubieran llevado injustamente de repente a un calabozo porque yo no tengo nada que ver mire en lo de Ancash al procurador anticorrupción se le cayó todo cuando su famoso colaborador eficaz es una persona que ha dicho y se ha desdicho varias veces y ha salido de los medios de comunicación es un colaborador que su declaración no tiene validez pero él la sigue usando en el tema Orellana solo me ponen porucona y yo fui colaborador de una revista Juez Justo es cierto como lo fueron muchas personalidades más en todo caso todos los colaboradores de la revista tendríamos que estar involucrados y hay políticos y eso no quiere escribir un artículo y otra cosa y eso es lo que he hecho yo en Juez Justo habré escrito uno o dos artículos en Juez Justo después no tengo nada que ver en Oconas lo habré visto Orellana dos o tres veces pero él estuvo ¿cuánto ha conocido a Orellana? mire lo habré conocido superficialmente porque no he tenido ningún negocio con él no he sido parte de ninguna de sus empresas porque si no me hubiera llamado me hubiera dicho intégrate a COPEX intégrate a tal empresa trabajemos cartas fianzas me hubiera dicho mira ayuda mental en juicios nunca he tenido yo nada que ver por eso que no he sido parte de sus empresas en Ucona lógico él estuvo 30 o 40 días y después como era la misma oficina las veces que he ido me habré cruzado con él lo he visto no lo niego pero eso no quiere decir que me comprometa a mí en hechos laborales y personales que él tenga él tenía sus juicios tenía sus cooperativas y se ha dicho hoy que no sabía quién era Rodolfo Orellana y yo lo que he dicho es no sabía lo que hacía Rodolfo Orellana en todas esas empresas porque no tengo por qué saberlo ¿qué piensa de Orellana? bueno hoy día veo que es una persona muy peligrosa que está comprometida en una serie de hechos y si hoy día me dijeran ¿quieres presidir Ucona? evidentemente diría que no y si en ese momento lo hubiera sabido también hubiera dicho que no pero mire mire usted los colaboradores que tenía Juez Justo que era el aliado Pongamo de Ucona jamás voy a pensar que ellos estén ahí y yo no voy a creer que ellos no sabían pero insisto ellos eran articulistas yo también era articulista pero usted era fundador de Ucona en el 2010 y acusaba y denunciaba a gente que interfería contra los objetivos de Orellana que no eran el resto de otros colombistas ¿a quiénes? ¿a Paso Holder? que estaba investigado por lavado de activos porque su pareja sentimental estaba presa en Esperanza Santa Mónica por haberla encontrado con 20 kilos de colombiano de cocaína o sea pedir una investigación por eso ser aliado de Orellana que él tenga juicios de tierras con Orellana es un tema aparte ese tema será problema de ellos ellos lo resolverán ellos se matarán legalmente ese es un problema de ellos con Giovanni Paredes yo no tengo absolutamente nada que ver ni con el Camal ni con Yerbatero ni con el Estadio ¿qué relación hay con Giovanni Paredes? yo no he sido abogado ni apoderado de Orellana ni he ido a los juicios ni tengo nada que ver y eso lo sabe el señor Giovanni Paredes ahora que él diga él estaba al lado de Orellana es su declaración pero él sabe perfectamente que en ninguno de los juicios he aparecido yo tengo que ir a una breve pausa y la pregunta que le dejo pendiente es ¿le preocupa ir preso? vamos a una breve pausa y vamos con la respuesta del comunista Eriberto estamos acá discutiendo justamente de 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 este no esta nota que es la que justamente de la república de hoy que refleja la acusación que le están planteando usted decía que otro debía ser el titular claro o sea ¿cuántos no quisieran tener una foto de tremenda página pero con otro titular no me pongan ahí que yo estoy vinculado a una red criminal ¿cuál debería ser el titular que quisiera o sea que usted siente que sería justo que le pusieran en este contexto? lo que creo yo que debería ser es luchamos contra la corrupción o defendemos los derechos humanos que ha sido mi trayectoria toda mi vida y que ahora me veo involucrado en temas porque me quieren empujar para que me traiga la vida luchamos contra la corrupción pero en un contexto en el cual lo están que hay legítimas sospechas de vinculaciones ¿por qué ha acabado? pues acabó juntos en Ucona ¿por qué ha estado yendo a defender causas del gobierno regional de Álvarez ante tantas oficinas públicas usted parecía relacionistas públicos de Álvarez? he ido al produce que habrá sido dos o tres veces a economía una vez y a la PCM que es una gestión política pero eso no es buscar ahora poco antes de lo de la centralita usted fue a una reunión fue lo que dijo el asesor de imagen de comunicaciones de Raúl Sánchez poco antes de la centralita usted fue a reunirse con Orellana y Ramos Heredia yo fui ¿recuerda la reunión? yo fui fue después del 13 de julio que se llevó a cabo el allanamiento este famoso de la centralita yo vine a Lima y fui a buscar al fiscal de la nación para hacer la denuncia me recibió Raúl Sánchez nos sentamos en una sala le conté lo que había pasado él se quedó indignado y me dijo no, acá el fiscal va a poner mano dura no te preocupes me dijo luego me hizo pasar a hablar con el secretario general porque el fiscal de la nación estaba de viaje del ministerio público me atendió el secretario general le dije mire doctor me ha pasado esto han allanado mi vivienda se han metido han volteado los colchones han tirado las cosas entonces me dijo vamos a pedir un informe y le comunicaré al fiscal de la nación cuando venga y ahí definiremos perfecto y él incluso me dijo le recomiendo que su denuncia la haga también ante la oficina de control para que haga una investigación y ahí conoció a Ramos Heredia entonces de ahí creo que fue el día siguiente me fui a buscar a Ramos Heredia y levantamos un acta breval y él me tomó mi declaración y después me citaron para tomar otra declaración eso es todo lo que yo las dos veces que he ido ahora de ahí a que digan que yo fui que para arreglar el caso de la fiscal no, si eso ha sido público están los videos está el registro y el propio Raúl Sánchez me recibió y él fue el primero que le conté y antes de eso yo ya había hecho esta misma denuncia en Canal N en una entrevista que me hicieron o sea no es que yo vaya por la puerta falsa oculta una puerta que no fue tan falsa es cuando usted defendió en el Congreso a César Álvarez en la Comisión de Fiscalización y se enfrentó a Julca mira yo lo que pedí era que la investigación se haga y no me enfrenté con Julca porque Julca bueno ni yo creo éramos miembros de la Comisión de Fiscalización yo no podía impedir esa investigación lo único que pedí fue que la investigación se realice como siempre se ha efectuado y las facultades de investigación iban a demorar iban a retrasar y que vayan avanzando al final la investigación la hicieron y los congresistas votaron por el archivo porque no encontraron nada no es que yo le vaya a dicho a todos los congresistas oigan esto y toitito me hicieron caso de que yo fuera pues un superman en el Congreso ellos tomaron su decisión evaluaron yo lo único que dije escúchenlo Álvarez ¿por qué? porque había un nexo político o sea Álvarez me apoyó para llegar al Congreso sus militantes votaron por mí y había un tema político entonces la gente ve mal dice ¿usted por qué va a apoyar Álvarez? yo digo igual cuando Alan García lo cita va Mauricio Muller Javier Belak ellos lo defienden y nadie dice que ellos sean parte de los responsables de los delitos de García cuando hablan de Fujimori los Fujimoristas lo defienden cuando hablan de Gana Perú los militantes nacionalistas lo defienden es normal porque eso es parte del desarrollo político en el Parlamento pero cuando usted dice que el titular de este artículo iba a ser Benítez Lucha contra la corrupción como que un poquito exagerado ¿no? no porque esa es la labor bueno de repente en esta circunstancia pero a mí yo digo en otra circunstancia lo que hay es demasiados elementos que van coincidiendo en que usted está en el lugar equivocado pero demasiadas veces es decir acaba defendiendo a Álvarez acá acaba defendiendo acá acaba el Ministerio Público como que acaba demasiado vinculado en muchos lugares que de dos personas que están hoy en día severamente investigadas porque Álvarez está preso ¿le parece bien que Álvarez esté preso en este contexto para que se pueda investigar? bueno hay una denuncia grave ¿no? el hombre está en la cárcel y tiene que responder tiene su abogado tendrá que ver las pruebas pero usted era la persona que políticamente representaba a Álvarez en muchas instancias en el sector público en muchas oficinas públicas pero era un apoyo político para obras que él quería realizar pongamos el proyecto especial chineca se lo dio el presidente de la república entonces yo ¿qué más puede influir ahí? o sea distinto es que yo esté yendo por la puerta falsa a decir oye denme tal o cual cosa nunca no hay un funcionario público que pueda decir que Heriberto Benítez fue a buscarlo a pedirle un favor a pedirle una obra a pedirle digamos un determinado privilegio prevenido ¿el ministerio de economía no iba para pedir para exigir temas vinculados a Álvarez? temas que no eran tan coordinados vinculados a la pesca fue el congresista Crisolo fue quien habla fueron varios funcionarios del gobierno regional porque creo que le estaban demorando en dar un dinero al canon que les correspondía y eso fue un evento público estaba el viceministro hubo una reunión ingresamos todos nos citaron con fecha y todo el produce vinieron los pescadores a tener y me pedían que los apoyes ¿por qué? porque de repente de ahí había que presentar un proyecto de ley entonces fuimos estuve un rato en la reunión y después yo me retiraba o sea esa es la reunión que han sido públicas con los ministros ¿usted cree que si un ministro hubiera visto algo irregular ya me hubieran mandado un oficio y me hubieran denunciado en ese momento? no porque yo era congresista y no se meten con expresión el procurador me denuncia bueno Augusto hoy el procurador insolentemente denuncia o sea ni siquiera le interesa que uno sea congresista que al final bueno eso simplemente es pasajero digamos que a ver insisto en mi argumento usted lo va a retar lo va a desafiar pero usted acaba demasiado vinculado en muchos hechos con dos personas que por un lado el señor Álvarez está en piedra gordas en Ancón y por otro lado con Orellana que está prófugo entonces coincidirá o por lo menos aceptará que hay una una preocupación lógico y que eso debería plasmarse una investigación claramente usted como usted dice inocente a quien más debería convenir es a usted porque hasta ahora lo que como usted dice camina por la calle la gente lo ve y dice la única razón por la que el señor Benítez no está preso es porque porque es congresista pero claro con todo lo que se ha dicho de mi persona con todo lo que el procurador maliciosamente ha publicitado es evidente que la gente me ve ahora con mala cara pero los hechos no son juntos son hechos aislados 2010 fue Ucona y al congreso llegué 2011 que tiene que hacer Orellana con mi labor del congreso nada son hechos aislados pero ahora la ponen como una red y dicen que yo era el nexo de Orellana y Álvarez y eso es falso claro si lo presentan de esa manera tal como usted dice Augusto cualquier diría oye Benítez estás embarrado por todos lados te juntas con él te juntas con él eso pareciera que estuviéramos todos en la mesa conversándolo como si fuéramos una familia lo han perjudicado yo lo que veo por eso es que digo hay una situación maliciosa tendenciosa temeraria de involucrarme y ponerme incluso han llegado al extremo decir Augusto que yo que era parte de una cúpula grababa conversaciones de Lima a teléfonos de chimbote usted estaba en la centralita y se movió para impedir que se haga la investigación y cuando llegaban los fiscales se puso dos cosas primero dijeron que yo en Lima chuponeábamos teléfonos con Rodolfo Orellana y esos CD yo me los llevaba hasta chimbote para que allá los transcriban oiga no ha aparecido un solo CD lo que demuestra que nunca hubo eso y segundo que desde Lima no van a chuponear teléfonos de chimbote y si dicen que yo fuera el cabecilla yo parezco un mensajero llevando CD desde Lima a chimbote o sea era un empleado era un mensajero que yo llevaba y decía aquí está y por otro lado dicen que soy cabecilla o sea ni siquiera se pueden ordenar en sus ideas y lo de la famosa centralita Augusto gracias que lo hayas preguntado nunca se impidió la diligencia porque la diligencia se llevó a cabo yo llegué a protestar porque se habían metido a mi vivienda y después me fui y los fiscales siguieron levantaron un acta y la firmaron la diligencia se hizo y todo el mundo dice impidió el allanamiento ¿dónde está el impedimento? si el acta está ahí se firmó y la diligencia se llevó a cabo y si ellos no encontraron nada será el problema de ellos pero a mí me han puesto como que yo como usted dice que me puse en medio para que no pase mentíjera yo nunca me he puesto en medio la diligencia este es el acta se llevó a cabo la firmaron los fiscales lo que si dicen es que yo llegué y reclamé y el comercio colgó un video donde yo les reclamé le digo ¿por qué se han metido a mi vivienda? ¿dónde está la orden? no que es todo el inmueble pero yo vivo ahí el colchón lo voltearon la ropa la tiraron al piso a nadie le gustaría que al llegar a su casa vean todo eso y después no es que es el fiscal si me tengo que quedar callado no yo protesté denuncié y lo sacaron y mira el costo político ahora yo aparezco como parte de una red lo que me preocupa es que me quieran mandar preso yo no creo que vaya preso porque no he cometido ningún delito pero si veo que hay una tendencia a empujarme primero a levantarme la inmunidad y después a meterme preso y eso me parece delicado uno tiene que estar preocupado porque sin pruebas sin indicios que un funcionario público como es el procurante y corrupción comienza a empujar a uno para eso sin embargo y yo con esto termino para no desviarme del tema cuando el señor Cristian Salas tiene al frente suyo el caso de René Cornejo y Helios no dice nada cuando tiene al frente a Leoro Mayorga y a Interol no dice nada cuando tiene al frente a la secretaria general de la presidencia y la república acusada por corrupción devuelve los dictámenes diciendo no me corresponde a mí eso le corresponde a la contraloría entonces ¿por qué ahí no actúa? o sea con nosotros la oposición y con los gobiernos regionales y municipales es un gallito pero cuando ve al otro lado se convierte en gallinita ahí no hace nada como Pedro el Escamoso le tiemblan las piernas ¿por qué? porque René Cornejo lo nombró ¿por qué no lo investiga él? ¿por qué ahí no manda una carta al fiscal de la nación que le dice investiga a René Cornejo investiga a Leoro Mayorga ¿por qué ahí no? Pedro el Escamoso y finalmente me he presentado esto que diga que este titular de esta doble página debió ser Benítez Lucha no digo me hubiera gustado que sea en otro momento yo le iba a pedir denme un argumento para poderse lo llevar a Carlos Castro de su directora de la República y decirle por este argumento debes poner Benítez Lucha contra la corrupción no yo digo me gustaría que en otro momento hubiera salido una foto así y mire y ha habido en ese momento como que es muy complicado ¿no? no claro en este momento no yo me refiero a otro incluso mire si yo estoy hoy día sentado consiguiendo la entrevista y podría decir sin ánimo exagerar con vida es gracias a Gustavo Momellona y a la República que en su momento me apoyaban en toda mi lucha en la década de Fujimori yo estoy agradecido a la República y a Gustavo Momellona por el gran apoyo que me dieron en mi lucha ahora pero fue antes de que parara con Alba de Ciori no por eso ahora sale esto está bien yo creo en la libertad de prensa pero espero que se aclare y ojalá que cuando se aclare salga una foto parecida diciendo Benítez tenía razón Heriberto si no paro la entrevista yo voy preso porque me van a matar el tiempo se ha vencido a la misma lucha muchas gracias por estar esta noche con esta Heriberto Benítez pausa y venimos con la parte